hola a todos muchas gracias por comenzar a ver este vídeo este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a hacer para actualizarnos en cuanto a contenido digital y algunas herramientas que les puedan llegar a ser útiles a ustedes para asistir a muchas capacitaciones que en este momento se están dando en online en este momento pues la idea es mostrarles cómo se utiliza zoom as es un programa de conferencias donde ustedes se pueden conectar no sólo para capacitaciones o para reuniones oficiales sino que también lo van a poder usar para conectarse con sus familias y poderlas ver independientemente del lugar donde se encuentren del mundo entonces lo primero que necesitamos es tener una invitación a zoom o directamente entrar a la play store de google y descargarla entonces yo voy a hacer clic en la invitación y me va a aparecer para entrar por el navegador entonces yo puedo tener la opción de descargarla aquí en el google play o unirme directamente a la reunión entonces como yo voy a usar la aplicación regularmente voy a descargarla desde el play store mandar al play store le va a decir instalar allá se está instalando la aplicación y una vez se instale le doy en abrir esta va a ser la primera pantalla que me sale de zoom entonces yo voy a darle ingresar entonces seguramente me va a pedir registrarme con google o pues con alguna cuenta que yo ya tenga en este caso nosotros utilizamos esta cuenta que es con la que ingresamos siempre entonces yo accedo y le digo iniciar su una vez ya estoy en su para volverme a la reunión que tenía pendiente pues sencillamente voy a volver al enlace le doy clic nuevamente y ya me va a aparecer que lo abra con su y así lo voy a hacer le voy a decir que este tipo de enlaces siempre lo abra a través de su entonces estando en la reunión aquí me aparece que el anfitrión es el que pues darme nada el ingreso es una vez que me den el ingreso ya voy a poder evaluar si realmente me están escuchando como es esa forma yo le voy a decir aquí entrar el audio y dice llamar a través del dispositivo entonces permitir que es un permitir de esta manera yo ya estoy en el audio y la gente me puede estar escuchando si tengo que tener activo el micrófono de esta manera y para iniciar el vídeo es en la cámara que en este momento pues está inactiva por lo que está en rojo como puedo configurar más cosas bueno pues aquí me voy en la parte más yo puedo levantar la mano para que la persona que es la anfitriona de la reunión pueda conectarme porque yo tengo alguna duda alguna pregunta también puedo mostrar los participantes si puedo interactuar con ellos ustedes se van a dar cuenta entonces si yo necesito escribirle a esta persona directamente puedo usar el chat para escribirle algo puntualmente sin tener que interrumpir pues en la esta cuando yo le doy enviar directamente a alguno de los participantes ese chat queda privado y también puedo tener la opción de mandárselo a todos y a pesar de que me van a salir en mi lista de los mensajes que he enviado me va a aparecer por ejemplo el primero me dice que lo envíe en privado y el segundo me dice que lo envíe para todos es una herramienta muy sencilla de manejar yo voy a poder manejar muchos más programas entonces el anfitrión cuando comparta la pantalla pues ustedes la van a poder estar viendo van a poder aumentar con los dos dedos tocando la pantalla y todo lo que haga el anfitrión durante esta grabación pues ustedes lo van a poder ir viendo entonces yo voy a ingresar aquí al facebook de nosotros y ya ustedes van a ir viendo pues todo lo que yo en este momento les estoy mostrando adicional a eso pues ustedes también pueden interactuar compartiendo su pantalla como lo pueden hacer aquí en la parte de abajo aparece un cuadrito con una flecha de color verde que dice compartir si yo le digo aquí me aparece que está inhabilitado para que yo proyecte entonces lo que puedo hacer es que le pido permiso al anfitrión por interno en un mensaje para que me deje él lo va a hacer y automáticamente me puso como anfitrión para que yo también pueda compartir entonces compartir yo voy a poder compartir mi pantalla voy a poder compartir un sitio web un documento una foto sí y me va a permitir escoger de dónde quiero escoger esa foto también si yo le doy compartir pantalla yo voy a dar ahí comenzar ahora le otorgo el permiso para que zoom pueda acceder a la cámara me devuelvo de esta manera pues ustedes ya están viendo lo que yo estoy compartiendo a través de zoom yo puedo hacer énfasis en algunas cosas ampliarlas tal vez para que ustedes las vean mejor y esto es todo lo que ustedes van a ver a través de mi pantalla para finalizar simplemente le daban en el botón de detener y automáticamente pues nos para la transmisión y nos vuelve a la llamada listo entonces ya aquí para finalizar la llamada lo único que tengo que hacer es darle sobre el espacio negro darle en finalizar y me salen dos opciones finalizar la reunión para todos que es terminar totalmente la reunión y salir de la reunión que solo sería yo quien salgo de la reunión entonces me va a pedir asignar un nuevo anfitrión le doy a asignar con esto yo ya he salido de la reunión entonces es muy sencillo de manejar cualquier duda o comentario que tengan al respecto no lo pueden dejar abajo en nada en el cajón de los comentarios si tienen alguna pregunta adicional también y si que les gustaría seguir aprendiendo de estas otras herramientas nos dicen de cuál y nosotros tratamos de hacer el vídeo más sencillo para que ustedes lo puedan usar y todos podamos compartir nuevas herramientas